Que tienen tus palabras que me convencieron Hasta hoy quieres soltar mi mano Y te das cuenta que no me quieres Pero quien te va a creer ese argumento tan ilógico Con el que te defiendes Lo tuyo no tuvo otro nombre más que diversión No te hagas la inocente si te sobra la experiencia Para engañar a un corazón Que tienen tus palabras que me convencieron Y esa forma hermosa de hacerme el amor De que jugabas nunca me di cuenta Se veía buena tu mala intención Hiciste lo imposible para enamorarme Y hoy me sale eso que es mejor terminar Cuando mis brazos más te necesitan De mi vida te decides alejar Porque no lo dijiste a tiempo para prevenirme Y escapar Y esa es la banda Porque no lo dijiste a tiempo para prevenirme Porque no lo dijiste a tiempo para prevenirme Y esa es la banda